Hola, ¿qué tal? Quiero hacer la demostración del nuevo software que acaba de llegar a México, a Tesla, que es la versión C10 de Tesla, en donde ya se incluye lo de convocar inteligente. ¿Qué es el convocar inteligente? Es que el carro pueda venir hacia donde está el celular y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, el carro está estacionado en la cochera de mi casa y voy a hacer que llegue aquí a donde estoy. Entonces lo hacemos de esta manera, le picamos a, bueno, abrimos la aplicación de Tesla, ya hay una comunicación entre el teléfono y el coche, le voy a picar a convocar. Con esta acción de convocar, puedes hacer el carro hacia adelante o hacia atrás. Si es que estás en un, no sé, estacionado en un centro comercial y te estacionan un carro muy cerca, puedes hacer el carro para adelante o para atrás para que te puedas subir. Pero lo nuevo ahora es convocar inteligente, es hacer que el carro pueda venir hacia donde estoy. Y el carro tiene que estar dentro del perímetro de la raya azul, que en este caso sí lo estamos. Entonces voy a picarle a ir a destino. Entonces ya se está conectando el celular con el coche y el carro está empezando a salir de la cochera solo, sin conductor. Es más, hay una persona, no, no, déjalo, déjalo, así déjalo, solito. Casualmente venía pasando una persona y se asustó porque el carro se estaba yendo solo. Pues ahora vamos a hacer que el carro venga hacia donde estoy. Es simplemente manteniendo el botón de convocar y el carro viene solo. ¿Verdad? Que estaba cayendo. Ok, entonces está llegando el carro solo, sin conductor. Ok, ahorita se va a parar. Aquí se va a parar. Bueno, ya lo paré. Ok, y estoy abriendo la puerta, donde pueden ver perfectamente que no hay un conductor en ninguno de los dos lados. Ok, gracias. Espero les guste el video.